Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de la explosión en Tultepec, Twitter arroba Flacosico. La madrugada de este miércoles se registró una explosión en Tultepec, Estado de México. Usuarios de redes sociales alertaron que la explosión ocurrió en el interior de un domicilio y al parecer, era usado como taller y venta de pirotecnia en el barrio La Piedad, en la calle Azaleas de la colonia Tepetlisco. También señalaron que al momento de los hechos se sintió un fuerte estruendo y vibración por el siniestro. Autoridades de protección civil llegaron al lugar y pidieron a la población no acercarse ya que seguían registrándose explosiones menores. La Cruz Roja del Estado confirmó a través de su cuenta de Twitter que unidades de Cuautaitlan, Ecatepec y Tecamax se trasladaron a Tultepec en respuesta al reporte de la explosión. Unidades de los lesionados son trasladados por paramédicos de protección civil de Tultepec y otras dos personas reciben atención médica en el lugar por personal de... Se cancela el desplazamiento de las ambulancias al lugar, Cruz Roja Estado de México, arroba Cruz Roja M, Jun 6, 2018 En breve más información. Te puede interesar, explosión de polvorín en Tultepec, Estado de México, deja un muerto con información de Noticieros Televisa. LL Estado de México, explosión Tultepec.